Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, duele, y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo pa' ti Búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú me estarás con la pota Y me duele en el pecho saber que termino lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, duele, y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Nicky, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele De Iztapalapa, para el mundo Y tú, y no te miento, duele, y no te miento, duele